Bueno, yo creo que es muy importante hoy que el señor gobernador nos reciba porque vamos a tratar la salud de los portovieses y manavistas. Entonces estamos pidiendo, pues en este momento van a venir las autoridades dirigentes de Puerto Viejo y de la provincia para acompañarnos arriba con el señor gobernador, al señor prefecto, el señor alcalde, que nos va a acompañar también. Bueno, sí, es que no hay, es que ni siquiera hay remedio. El ciudadano tiene que salir a comprar de sus propios recursos a la primera farmacia que se encuentre. Entonces mínimo un ciudadano debe tener de 300 dólares diarios y eso no puede ser. En la farmacia encuentra la medicina y menos en el hospital. Peor en el hospital, ni siquiera remedio, los insumos médicos, los insumos médicos. Entonces estamos en eso. Bueno, ¿y qué se espera que salga de San León? Bueno, que se declare a la provincia en emergencia de salud, eso es lo que queremos hacer. Bueno, nosotros conversamos con la señora Patricia y creo que es prudente que las autoridades y el Frente Cívico muestren su preocupación ante las autoridades nacionales por esta falta de insumos y medicamentos que es notorio en los hospitales de Puerto Rico, particularmente en esta época donde estamos atravesando una epidemia tan grande que yo creo que es una falta de sensibilidad no tener abastecido nuestros hospitales. El hecho es hacer fuerza para que Manaví tenga presencia. Y acompañar al gobernador, aquí no hemos venido a criticar a nadie ni a perjudicar a nadie. Hemos también venido a decirle al gobernador cuente con nosotros, cuente para que si su voz se eleva hasta Quito, también la nuestra se eleve. Yo siempre les he dicho a ustedes que el Estado somos todos, hay gobiernos pero el Estado somos todos. Y esto debe ser una preocupación de todos, de los periodistas, de las universidades, de los gobiernos locales, de todos. Para que la ciudadanía cuente con los bienes y servicios a los que tiene derecho. He dicho a la señora Patricia que me parece importante que la Junta Cívica esté liderando este proceso y que van a contar con el apoyo como persona y como alcalde de Puerto Rico.